Actualmente estoy desarrollando mi primer cortometraje que se llama Buclet. Es un proyecto que nació más o menos hace tres años y estoy muy contenta de ahora contar con el apoyo de IMSCINE para no solo realizarlo, sino eventualmente distribuirlo en festivales. Yo creo que la carrera me formó de una manera en la que ahora puedo ser y llevar proyectos multidisciplinarios. Me permite no solo estar enfocada en una herramienta, sino tener la apertura de probar nuevos medios o colaborar con otras personas o reconocer que hay distintas formas de llegar a un mismo resultado. Yo particularmente me enamoré del 2D en un viaje que hice a Legobla en París, una escuela de animación en Francia. Algo que me gusta mucho es intentar traducir los elementos o movimientos del baile al movimiento. El baile, que es otra de mis pasiones, se traduce mucho en animación porque comparte muchas cuestiones y principios, como la exageración, como la fluidez. Entonces, sí, sí, hablando de mi trabajo, creo que tres partes importantes son el dibujo, el baile y el movimiento en general. Gracias. 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 Gracias.